Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando bien Hoy voy a probar al Siren en Liga Campeón de una forma que me parece a mí competitiva que son las armas que se doblan, pero enfocado full a daño Hay un Siren que tiene el Drone Seeker y lo voy a utilizar porque el problema del Siren es que las armas nuevas de 600 metros, las tóxicas y también las armas Reaper lo matan muy fácil de lejos, entonces si alguien me hace daño de más allá de 600 metros fíjate, lo va a cegar y eso está súper genial, ojo que eso está súper genial para protegerme y bueno, armas dobladoras, las armas estas meteletas castrosas y como quiero matar, ojo, quiero es matar, no me quiero quedar con el robot volando 8 o 20 minutos al menos que se pueda, voy a colocarle la marca de la muerte que aumenta 20% más de daño en cuestión, esto va a ser un asesino, esto lo voy a usar para asesinar el otro está igualito, la diferencia es el Drone, que es el Drone Kester para aumentar más todavía el daño vamos a ver cómo sale, no se te olvide que estamos regalando 8 coches Dagon y el Drone Seeker hasta el 15 de diciembre, solamente deja en todos los videos tu ID, tu plataforma y ya estás participando y si te quedas suscribir al canal, gracias por todo el apoyo a ver cómo funciona, nada más ok, esto qué será, no sé qué coño será, pero voy a volar a ver si puedo matarlo ok, creo que es un Dagon y está súper chido que haya salido el Dagon para matarlo una vez no hubo ni siquiera necesidad de verdad de vaciar todo fíjate que ya veo que hay dos Reapers por allá al fondo tengo que tener muchísimo cuidado porque el de la Reaper si me la puede meter durísimo y déjame ver si le puedo dar a este Dagon, antes que me mate el de la Reaper uff loco, Dagon muere, ay no, no pude el edificio ahí me bloqueo, o sea, me bloqueo yo mismo con el edificio vamos a tratar de volar ahorita y matar al Dagon si, él va a venir para acá quizás, si está viniendo o no ok, si está viniendo, así que yo vengo y salto hacia acá ahí le podemos bajar la vida, no importa que nos mate gente si puedo matar al Dagon ay loco, ay loco, mira como quedo, mira como quedo con un besito y ya quedo con un besito y ya bueno loco, pero mátalo no, ya estoy muerto porque tiene las armas las armas que te quitan la vida lentamente ok, ahí lo mate yo ya, pero yo ya estoy muerto totalmente pero bueno, es un buen ejemplo de que si se puede hacer algo de Counter con este, este amigo, no, matamos dos Dagon, está súper genial, diría yo ahora hay un coñazo de Opción, que también podría hacerle Contra a la Opción, ojo, no muchísimo, muchísimo Contra, pero vamos a ver si podemos vamos a esperar que salga volando el man para no arriesgarme, no ok aquí le bajamos la Stand fácil y después creo que morimos porque ya no hay mucho que hacer, no ok, aquí ayudamos un poquito ellos tienen armas de las nuevas, esas que te matan a los 600 metros de un solo golpe, no déjame decir, puedo matar a los Opción este viene por mí, no, no viene por mí te dice, ya súper genial, meterle a la Opción y hacer que, uff loco, y este que? ahhh loco, bueno ya me mataron déjame decir, puedo matar, aunque sea la Stand no estuvo bien, ojo, estuvo bastante genial, diría yo para, para hacer un Siren matar un Dagon, bajar la vida a la Opción, estuvo súper genial como esto es un mapa asquerosamente camper vamos a seguir campeando ok, vamos a seguir campeando pero que no nos maten tan tontamente déjame decir, puedo darle lo suficiente para bajarle la vida ay loco, se fue muy adelante, se fue muy adelante a ver, oh loco, oh loco ok, ya este Siren, no tengo, ojo no tengo el Seeker que me protege de los camper lejanos tengo el Dagon Kester, digamos que estén para hacer un poco más de daño y, bueno, ahí hay alguien allá con un Hearty voy a tratar de que no me maten pero hay alguien por allá al fondo campeando y no me puedo quedar tan atrás porque ya salieron los TITANES estos que te hacen volar, ¿no? me imagino que me queda matar porque como lo matamos nosotros a él déjame decir, le puedo dar esto sí que sí le puedo dar ok ok, ahí le bajamos la vida un poquito las Stand, las Stand creo que sí le bajamos un poco las Stand, ¿no? vale, te usé un pelín y le voy a poner esto para que no me termine matando ok, que se venga, que se venga porque cuando él venga a matarme ok, aquí, aquí yo vuelo y él me va a hacer volar más lejos, ¿verdad? debería ser así uff, loco a ver, a ver y lástima que estoy demasiado lento con este robot porque si no me lanzaría para allá, para el final, ¿no? para la baliza creo que presionamos la baliza del fondo y no jodas, nos queda súper genial, ¿no? ojo, no estoy diciendo que tengan dos Zaygen esto es muy circunstancial porque el man va para allá, ¿no? así que no tengo necesidad ni siquiera yo ir de por balizos ya me dice que pueda este que está en mi alcance, ¿no? el titán no lo voy a matar yo solo, ni loco pero, uff ese está demasiado lejos también me salió un equipo fuerte al principio nos estaban ganando, me parece pero, uff me robé esa kill, no ok aquí sin necesidad de volar creo que le puede hacer daño suficiente a ese man así que sí ahí dice bastante daño tenía las stands no había necesidad de volar y vamos aquí a volar ahora sí a ver si me quedo con esa kill uff no, loco los dos tienen vaina azul a ver uff loco roba kill en proceso y ahí le estoy haciendo un poquito de daño pero ahí mi equipo lo está destrozando uff lo mandamos a volar déjame decir mi op... ay no lo mandamos a volar y a la muerte también iba a decir a ver si era mi oportunidad de hacer algo más de daño aquí salió otra vez con otro chococchi esto no sé qué es ¿qué será esta vaina? a ver a ver si le puedo dar creo que es un Fenrir ¿no? bueno terminamos ganando y estuvo genial porque la idea es probarlo así que tú veas que tiene dos opciones el drone Kestrel que funciona muy bien para hacer daño y el drone Seeker que te protege de las Reaper si te hacen daño más allá de 600 metros te va a proteger porque ciega al enemigo vamos a ver a los primeros lugares del equipo enemigo a ver esto es lo que tenía uno creo que este fue uno de los que me mató al principio con las armas tóxicas de daño corrosivo ¿no? y este fue el segundo ¿cómo lo ven ustedes mi gente? déjame tus opiniones no se te olvide de darle like y suscríbete al canal si me quieres dar más apoyo lo único distinto fue que le coloqué marca de la muerte y le coloqué por acá el drone Kestrel yo no lo había usado así antes así que vamos a ver qué tal va en cuestión de apoyo ¿sí? a ver ¿quién está por ahí? ok a este quizás yo lo pueda dar desde aquí déjame ver si ahí le puedo dar y acciono la marca de la muerte ¿sí? ahí le puedo dar con la marca de la muerte así que me voy ya porque si no me van a matarse hicimos buen daño ahí fíjate que hay otro posible objetivo le bajamos bastante de la vida y viene una pelotica quizás hay que robar la baliza de la casa ¿sí? ok déjame ver si puedo matar a esta antes que me mate porque mi equipo dejó que los enemigos penetraran las las balizas ¿no? pero bueno quedamos vivos todavía que es lo importante digo yo y vamos a tratar de hacerle focus al próximo ¿no? esto pasa mucho cuando los enemigos tienen robot de ataque de corta y tu equipo tiene lo opuesto ¿sí? ok quiero tratar de matar a alguien que valga la pena como esta opción no esta opción está muy lejos entonces a este antes que me mate un camper porque a veces que el saiga es muy fácil que te lo maten con las armas nuevas fíjate este me lo mataron ya alguien tiene armas nuevas tengo que cuidarme de esas armas voy a sacar el segundo para seguir probándolo pero ya alguien tiene esas armas nuevas así que hay que tener muchísimo más precaución y evitar evitar no ahí hay alguien ya dándome ya me voló la vida en la cabeza todo digamos que este es el principal fallo que tiene el sairen hoy en día así que vuelas y prácticamente el escudo reflector Ticksoni lo nerfeó tanto que ya no vale un carajo las cosas como son ahora no he detectado bien quien carajos es el que tiene esas armas creo que es este que está al fondo este que está ahí creo que es el que está haciendo ese daño demencial pero bueno vamos a arriesgar a que no nos maten y tratar de matar a alguien nosotros si vamos a ver si lo matamos perfecto y me escondo aquí trato de de ser lo más táctico posible que hay un dago trato de ser lo más táctico posible para que no nos maten a nosotros si déjame ver si puedo volar pero acá con el techo de aliado no déjame ver ok aquí podemos volar con el techo de aliado y vamos a ver si nos llevamos uff loco nos llevamos si un poco de técnica gente yo imagino que ustedes hacen todo eso porque yo no campeo casi que nunca entonces las cosas que hago es que me las imagino aquí si me da un poco más el miedo tengo que volar hacia uff loco yo sabía que iba a salir un camper así pero vamos a ver si podemos eliminar no le puso sigilo muy bien el sigilo que puse aquí me voy porque aquí está otra vez el camper aquí está el camper ahí el que tiene el ojito es el camper aunque uff alguien me hizo volar alguien me hizo volar y ya me perdí este camper bueno ya es el momento de perder el camper y voy a sacar el titán este titán yo lo estoy probando simplemente ya sé que le va a venir en el feo próximamente ya ver si podemos podemos matar a este tipo entre todos a ver ahí tengo que haber muerto dije yo si no mueres su madre imagínate ok hay un titán de estos uff ese titán aliado se fue echado para atrás loco pero bueno ya lo mataron yo me voy a quedar un poco atrás porque necesito visualizar quien tiene es este ok ya me decía si no me mata a mí y lo matamos a él ok ya matamos al titán que estaba matando a mi equipo algo que necesite es que hay en mi equipo uff no aquí hay alguien ya lo vi ok hay dos o sea que esto significa que voy a perder el titán yo esto es súper básico en este juego si hay dos titanes enemigos iguales te matan bueno esa persona que va a ir por la baliza quizás sea yo mismo porque me quedan todavía bastantes robots si y son robots que sirven precisamente para hacer la mayor cantidad posible de daño pero también lo voy a utilizar para ir por balizas a ver si puedo a ver si puedo ojo ok aquí me puse un escudo ok ninguno ninguno se regala que está bien y cuando el titán me haga volar porque sé que me va a hacer volar pongo el escudo si porque pongo el escudo ahí porque él pierde la habilidad y yo me puedo ir hacia mi casa a ver listo y me escondo por aquí si me escondí bien tenemos la baliza y me escondí bastante bien uff alguien un titán para acá que me quede matar si este man me quede me desea la muerte brutalmente ya estoy muerto aquí ya estoy muerto yo digo que me queda para fastidiar aquí sería este lo único que me queda a ver si puedo irme uff no irme al agua por favor irme hacia atrás en un arranque de velocidad así porque hay dos o tres titanes enemigos que te hacen volar y eso significa la pérdida así si agarra la baliza C ya perdimos pero bueno vamos a irnos hacia el fondo vamos a tratar de de que no nos ok aquí alguien nos paralizó super bien creo que podamos escondernos todavía sin que nos maten bueno aquí alguien nos hizo volar otra vez si son tres fíjense que no es mentira son demasiados uff aquí puedo hacer la habilidad no sé como diablos puedo hacer la habilidad aquí y misión volar otra vez bueno aquí ellos se van a distraer conmigo y bueno hay otros aliados aquí super bien hay otros aliados aquí haciendo la misma situación necesito la habilidad otra vez y tratar de irme al fondo si me voy al fondo puedo fastidiar la baliza del fondo ok y así los obligo a no poder ir hacia adelante en cualquier momento utilizo otra vez la habilidad y vamos a ver qué hacen ellos porque mis aliados hay dos aquí también en la misma situación tratando de fastidiar a los a los manes esto eso no sé qué carajo sea a ver es un titán ya me hizo ver este ok este titán piensa que quizás yo soy nivel no sé me cago unos quizás ok voy a quedarme aquí para que ellos no me hagan volar si la cuestión es que ellos no me hagan volar no salir del techo exacto que me hagan volar así solamente y mientras aquí el otro pay to win que está igual que yo y mira como los titanes no pueden hacernos nada loco ahora yo si me voy a robar la baliza uff hay un bicho aquí esto como se llama un charanga si es un charanga ok este me puede matar vamos a esperar a ver que no me mate ok bueno fíjense que pudimos dar la vuelta todavía no hemos ganado ojo pero bueno vamos a tratar de matar al charanga este para ya luego atacar a los otros listo aquí tenemos esto listo hermanazo bueno esto ya no lo han matado creo que debería ir yo porque mi equipo no va a poder no pasa nada ahorita me van a hacer volar lo más probable si o no vamos a ver ok y mi equipo coño no debía dejarse robar la baliza de la cena pero no sé qué carajos pasó allá que se robaron quizás están todos aquí voy a retroceder un poco para evitar porque hay uno solamente allá voy a retroceder para evitar que nos roben todas las balizas puede ser que ese man se lance ahorita a volar le lanzaba una nave perfecto ok bro muy bien bro te felicito esa jugada no ha lanzado todavía yo al medio joder loco uff tengo que patinar y frenarme justo en la baliza es como complicadita todavía queda vivo un titán de los que te hacen volarse y ya me vio yo de tonto le disparé pero bueno no pasa nada todavía me quedan dos robots si no me equivoco y si agarra esta baliza me lanzo hacia allá loco agarra la baliza ok ay bro fíjate que el titán no sé si le queda otro robot no sé pero debió de haber ya cambiado el titán ya debió haber cambiado el titán porque los aliados están pues ya listos están en la derrota y fíjate que utilicé muy bien el side game pero esto es un claro ejemplo de que te lo pueden matar sumamente fácil tan fácil como que un reaper te meta unos pepinazos etc entonces digamos que eso es un problema que hay que tener uno en mente el nivel de este man Rodolfo se llama bueno Rodolfo está igual que yo déjame tu opinión en los comentarios acerca de este Siren